Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría Esté en ustedes y su alegría sea plena Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos Porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los ha elegido Y los ha destinado para que vayan y den fruto Y su fruto permanezca De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Una vez me llamó la atención Caminando por las calles Aquí en la ciudad Me llamó la atención una camiseta Que llevaban unos niños Digo unos niños Porque no era uno solo el que llevaba esa camiseta Sino varios niños Inclusive Alguno de los papás Supongo que eran los papás Llevaban también esa camiseta Y decía Los amigos de Jesús Me llamó la atención Porque Casi casi Me pasó por la mente El decirles Oye Que egoísta Solamente quieres ser tu amigo de Jesús Parece que tú quieres tenerla exclusiva Y me da envidia la verdad Me da envidia Tú que me estás escuchando Yo creo que sentirás lo mismo Si yo tuviera esa camiseta Y llevara Tanto por atrás Como por adelante El título Los amigos de Jesús Te entraría también a ti El pensamiento ¿Y por qué yo no? Bueno pues Mientras esto estoy Contándotelo Me viene a la mente Aquella historia En la cual un rey Se paseaba por su reino Iba por ahí Preguntándole A cada una de las personas Que encontraba La pregunta La pregunta del millón ¿Qué ganas tú Con tu trabajo? Y encontró Muchísimas respuestas De todos los tipos Ya sabes que Cada uno cuando trabaja Pues tiene en su mente Una ilusión Un por qué Como tú también ¿No? Cuando vas al trabajo Pues estás pensando En tu señora En tus hijos Estás pensando En tus vacaciones Estás pensando En lo que vas a comprar Con lo que trabajas Pero la sorpresa De este rey Fue al encontrarse Con un campesino Que simplemente Con la sencillez De campesino Le respondió A la pregunta Que el rey Le hacía La misma La misma Que hacía Todos ¿Tú qué ganas Con tu trabajo? Y aquel campesino Tan simple Tan sencillo Que no se Avergonzaba Ni se achicopalaba Como dicen por ahí Frente al rey Le dijo Majestad Yo gano con mi trabajo Lo mismo que usted A lo que el rey Respondió ¿Cómo que tú ganas Lo mismo que yo? Mira que yo soy el rey Mira que tengo a mi servicio Muchos siervos Muchos príncipes Mira todo mi palacio ¿Cómo que tú ganas Lo mismo que yo? Claro que sí majestad Yo gano lo mismo que usted Mire majestad Usted con todo lo que hace Es verdad Es rey Pero usted con todo lo que hace ¿Qué gana? Al fin y al cabo Lo que puede ganar Es el cielo Y yo Aquí Sembrando Mis coles Mis verduras Mi maicito Mis frijolitos Pues también Gano el cielo Lo mismo que usted Majestad Maravillosa y sabia respuesta Lo mismo que usted Majestad Yo gano Y este evangelio Nos recuerda Esta maravillosa idea A mí me encanta Como siempre digo El evangelio Y este Hoy Me encanta Muchísimo Porque Jesús empieza diciendo Como el Padre Me ha amado Así Los amo Yo Fíjate lo que está diciendo Jesús Como el Padre Me ama Está diciendo Jesús El Padre Me ama A mí Como buen Padre Como Padre Celestial Pues de la misma Manera Les amo Yo Que grande Es el amor De Dios Y grande Hacia cada uno De nosotros Porque Como Él se ama Nos ama Lo habías pensado Alguna vez Como Dios Se ama A sí mismo Nos ama Que maravilla Cuando pienso En esto Me deja Una grande paz En mi alma Y no solo Me deja Una grande paz Sino que Quiero que Esa paz También llegue A ti Para decirte Que como Dios se ama A sí mismo El Padre Ama al Hijo Y lo ama Por toda la eternidad Y lo ama Dándose Totalmente El Padre Ama al Espíritu Santo El Espíritu Santo Ama al Padre Y al Hijo Es una Procesión De amor Continua La que hay Entre Padre Hijo Y Espíritu Santo Y esa Procesión Eterna Va para ti Va para mí La procesión Del amor No quiso Dios quedarse Con ella Quiso derramarla En este mundo Así es de que Así les amo yo Desde la eternidad Precisamente porque Desde la eternidad Nos ama Te creo a ti Me creo a mí Y no se ha arrepentido Ni se arrepiente Aunque tú O yo Algunas veces Nos hemos arrepentido De que Dios Fuera nuestro Padre ¿Cuántas veces Escuchamos a veces Hay frases Salidas de las Bocas de los hijos Que dicen a sus padres Yo no quiero que seas tú Mi padre No quiero que seas Mi madre Ay cuánto dolor Producen esas frases Pronunciadas Por la boca De los hijos En aquellos oídos De los papás Cuánto dolor Produce En la vida Nuestra Decirle A Dios Que no nos ama Que no nos quiere O inclusive Llegarle A decir Que no es Nuestro papá Que no queremos Que sea nuestro papá Cuando yo oigo Estas frases Y las he escuchado Ayer mismo Escuchaba yo Una frase Yo ya no le quiero Rezar a Dios Casi me estaba diciendo La persona Yo no quiero Que Dios sea mi padre Porque precisamente No me gusta Como padre Y me gusta Que las cosas Que hace Me las haga Precisamente así Como él las hace Casi estaba yo Escuchando de esta persona Quererle decir a Dios A mí me gusta Y decírselo a Dios Que tú hagas Lo que yo quiero Entonces ¿Sabes qué? Estás tomando El puesto de papá En tu papá Y quererle decir A tu papá Que tú eres su papá Que contradicción No podemos decirle Nosotros a Dios Que es nuestro papá Que el puesto de papá Lo queremos tomar nosotros Porque no nos gusta Como él está siendo Papá de nosotros Y sin embargo Su amor Que es eterno Incansable Tierno Bondadoso Que sí es verdad En momentos Sientes Lo sientes Lo sé Porque lo sentimos todos Pues sufrimos Pero es que Dios A los que quiere Los prueba Dice la Sagrada Escritura A los que Dios ama Los pone a prueba Los pone en el crisol ¿Para qué? Para limpiar su amor Y purificar su amor Y que su amor Sea verdadero y auténtico Como auténtico y verdadero Es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Por ahí Dice una canción Pero más grande Se convierte el amor de Dios Si es que podemos hablar así Cuando tú también le das tu respuesta Pocos amigos Pocos amigos tiene el Señor Porque los pone a prueba Como diría Santa Teresa Ay Señor Cuántos y cuán pocos amigos tienes Porque es que como los pruebas ¿Tú quieres ser amigo de Jesús? No solo llevar la camiseta Que diga por detrás o por delante Amigos de Jesús Si no también quieres eso Con sana envidia Convertirte por dentro En tu corazón En un amigo de Jesús Déjale entonces Que Él sea tu papá Y déjale que se comporte Como Él quiere Al fin y al cabo El amor con que Él ama A su Hijo Jesucristo Es el amor También Como Él nos ama ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas? Si el amor Que Él tiene A su Hijo Jesucristo También lo demostró Enviándolo a este mundo Y también lo demostró Metiéndolo en ese tremendo madero Y siendo crucificado ¿Te parece que ese amor Que Jesús Y a través de Jesús el Padre Nos demostró ¿Es una locura? ¿Es una tontería? Yo no diría eso Ese es el modo Con que Dios nos ama Y también ¿Por qué no? Ese es el modo Como Dios Quiere que nosotros Le amemos A través de nuestra cruz Pero no solo es esa La lección que quiere Darnos papá Dios Hoy Diciéndonos que Como Él se ama Como Él ama al Hijo Así nos ama Sino a su vez Nos dice Que si guardamos Sus mandamientos Vamos a permanecer En su amor Es decir Que si En el tiempo Que nos toca vivir Nos metemos a lleno A cumplir los mandamientos Entonces Nuestra vida Si está de este tiempo Adquiere un sabor De eternidad La vida Aunque es corta Aunque nos cuesta Vivirla Con sus más O con sus menos Pero cumpliendo Los mandamientos Se convierte En una vida Con sabor a eternidad ¿Te parece Maravilloso Que nos comprometamos Tú y yo A cambiar este mundo Por un mundo Más humano Con sabor a eternidad Así de sencillo Lo tienes tú Así de sencillo Lo tengo yo Simplemente Con cumplir Los mandamientos A veces decimos Que son demasiados Pero en realidad Tan pocos son Como diez Y tan Sintéticamente Jesucristo Nos los resumió Como en dos Amar a Dios Y amar al prójimo Como a nosotros mismos Bueno Pues no solo eso Sino que además Jesús dice Que mi alegría Puede estar en ustedes Y la alegría Ser plena Si vivimos los mandamientos Nunca había escuchado O por lo menos Nunca había En mi interior Escuchado Aunque a lo mejor Este realmente Esta frase Ya la he escuchado Muchas veces Pero así como Nos dice Jesús Les he hablado de esto Y les digo Que mi alegría Va a estar en ustedes Y que esa alegría Puede llegar a su plenitud Si cumplen los mandamientos ¿Cuántas veces queremos La alegría La alegría de las buenas? Yo diría que siempre Porque cuando al Papa Juan Pablo II Le preguntaron Los jóvenes Unos jóvenes Mejor dicho Le preguntaron Que por qué La juventud se drogaba Él respondió Porque en el fondo Está buscando a Dios Porque en el fondo Está buscando la felicidad Bueno pues Si la felicidad No la encuentras Tan plena En muchas cosas Plena la puedes encontrar En cumplir los mandamientos Es la voz Es la palabra de Dios Además es el testimonio De Jesús Quien alegremente Vivió lo que tenía que vivir Lo que el Padre Le mandaba Y quien nos dice Que si hacemos Lo que el Padre Nos manda Estamos viviendo La alegría De vivir En el corazón De Dios Les hago mis amigos Dice Jesús Ya finalmente Y les hago Mis amigos Y no siervos Porque les llamo A vivir Con Papá Dios En la intimidad Con Dios En su amistad Ustedes ya no son siervos Son mis amigos Porque todo lo que les he dado A conocer Eso es lo que he oído A mi Padre Estamos hablando De las cosas Que a mi Padre Le gustan Y que a ustedes Deben también gustarles Las cosas Las cosas De mi Padre Es que vivamos Vivamos La voluntad De Dios Las cosas De mi Padre Es que Todos vayamos A gozar De Él Las cosas De mi Padre Es que en esta vida Seamos amigos De Jesús ¿No te da envidia? ¿No quieres ser De los amigos De Jesús? Pues entonces Hijo mío Aunque no lleves Camiseta Que diga por detrás O por delante Amigo de Jesús Lo que si debes decir Es en tu corazón Que llevas escrito Con sangre Y con la vida De todos los días Esa realidad Y vivencia De la amistad Con Jesús ¡Ea! Si Vente Acompáñame Vamos juntos Amigos de Jesús Y presumamos Que lo somos Y que lo somos De verdad Y que con esa amistad Que vivimos con Jesús Viviendo lo que Él nos pide Pues ganamos Lo mismo que el Rey Lo mismo que el Rey No importa que seas Campesino No importa que seas Un simple empleado Un trabajador Lo mismo que el Rey Lo mismo que el Presidente Ganas El Cielo Si eso que tienes que vivir Lo vives En plenitud Amén El Cielo El Cielo CC por Antarctica Films Argentina